Un operativo de la Policía Acreditable logró la detención de un peligroso delincuente al cual se le acreditan 15 asaltos a mano armada a diferentes comercios de la ciudad. Fueron ante la noche este lunes que agentes de la Acreditable lograron detener a Juan Dávila Domínguez, de 37 años, ex reo del penal de Tamaulipas, quien con una pistola de postas asaltó al menos 15 negocios en menos de dos meses. La detención ocurrió en la colonia Morelos cuando lo vieron caminando con el arma de postas, pues pretendía cometer otro atraco. Entre los negocios que fueron víctimas de este sujeto se encuentran farmacias Guadalajara, tiendas Oxxo, Seben y Bodega Horrera. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por los agentes de la Acreditable, quienes continuarán realizando operativos para la detención de delincuentes. Para RCK informó, Christopher Banegas.